Conocerte fue todo un placer Escuchar tu voz, tocar tu piel Tomarte de la mano hasta el cielo Me perdí en tu mirada y en tus besos Conocerte fue todo un placer Escuchar tu voz, tocar tu piel Tomarte de la mano hasta el cielo Me perdí en tu mirada y en tus besos Quiero llevarte al cielo Desvelarme mientras toco tu pelo Si te veo con otro me encelo No te exagero que no te quiero perder Quiero tenerte hasta el amanecer Presumirle al mundo que eres mi mujer Nena estoy a tu merced Tenerte nunca lo imaginé Sin pensarlo me enamoré Te miré como una obra de arte Y pensé, esa chica se ve tan radiante Antes de conocerte no creía en el amor Te miré y todo cambió Se alejó ese color gris Fue por ti que escribí esta canción Dibujé tu rostro en mi habitación En mi imaginación siempre estás Eres mi amuleto de la suerte No te pienso cambiar Llevarte a viajar es lo que quiero Que la gente se pregunte si tu novio es ese rapero Hay que serle sincero al mundo Y demostrarle que te quiero Anhelo que estás conmigo siempre De lo malo voy a protegerte Y como mi hobby voy a quererte Encerraré nuestro amor en una caja fuerte Para que más nadie pueda tenerte Aléjate de lo malo y quédate conmigo Que el mundo sea testigo Que todo lo que te digo es cierto Estaré contigo en cada momento Conocerte fue todo un placer Escuchar tu voz, tocar tu piel Tomarte de la mano hasta el cielo Me perdí en tu mirada y en tus besos Conocerte fue todo un placer Escuchar tu voz, tocar tu piel Tomarte de la mano hasta el cielo Me perdí en tu mirada y en tus besos Desde hace tiempo llevo dentro el sentimiento del amor Y no miento lo presiento con su cabello y su olor Rostro bello, hermoso cuerpo y su labio, su sabor Eres perfecta tal y como me lo recetó el doctor En su voz cuando me habla se mezcla tempestad y calma La hoguera que me quema y la brisa que sopla mi alma En sus ojos si se mira encuentro alivio y dolor El desvelo y mi sueño, la amistad y el amor Conocerte fue todo un placer Escuchar tu voz, tocar tu piel Tomarte de la mano hasta el cielo Me perdí en tu mirada y en tus besos Conocerte fue todo un placer Escuchar tu voz, tocar tu piel Tomarte de la mano hasta el cielo Me perdí en tu mirada y en tus besos Bro Bro Subtitulado por Jnkoil Porque ¡Suscríbete!